Partida, ya vienen los competidores a recorrer los 1200 metros del clásico sprint. Rápidamente Pedro Caimán se viene al primer lugar, en el segundo se ubica Sir Flyer. Recuerde que son estos dos que van a disputar el clásico. Domina Pedro Caimán, un cuerpo claro sobre Sir Flyer, que no lo deja escapar. Pedro Caimán pasa los 400 en 21 segundos y 4 quintos. Sir Flyer con el mismo parcial, domina Pedro Caimán. Cuando se aproximan ya al giro de la última curva, Sir Flyer a tan solo un cuerpo lo viene cazando. Domina Pedro Caimán, Sir Flyer en el segundo. Los 800 lo va a pasar a Pedro Caimán en 44 y 2 quintos. Sir Flyer un quinto más cuando ya están girando la última curva e ingresando a la recta final. Pedro Caimán comienza a despegar con uno, con dos, con tres cuerpos. Domina Pedro Caimán, Sir Flyer quedó en el segundo. Pedro Caimán va rumbo a la cota. Este ejemplar se ganó a Sir Flyer. Ganó Pedro Caimán. Segundo Sir Flyer, los 1200 lo terminó en 68-2 y Sir Flyer en 69-2.